¿Qué le pasó a Michelo? ¿Y gracias a que me pidieron que hable de su desaparición? ¿Qué voy a hacer? Bueno, un saludo crack. De los que no lo conozcan, Michelo es un creador de contenido de Salta, Argentina. En su cuenta principal tiene ya casi 27 millones de seguidores. Un montón. Últimamente, Michelo no ha estado pasando muy bien. Hace algunas semanas, Michelo ha reportado la corrupción que hay en Salta, que muestra cómo las calles están inundadas. Los políticos no hacen nada al respecto. Además, muchas personas no tienen agua. No les llega esta agua deplorable, sucia y contaminada. Si Michelo, como ciudadano de Salta, reclamara al gobierno en sus redes sociales por no tener agua, que debían de arreglar esto, la policía remetía contra él, solo por decir la verdad. Y muchas personas piensan que le pasó como cancerbero. Lo mandaron a silenciar. Pero no se preocupen que Michelo está bien y no ha subido videos porque su cuenta está sancionada. Porque he recibido hackeos masivos, denuncias masivas y mi cuenta está como cerrada. Con razón. Y esa es la razón porque ha estado desaparecido hace 5 días. Pero ayer subió videos, pero no es él. Y sus seguidores están preocupados.